¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa, tío? Ahora, vamos a ver. No me suena el dibujo. Pelea no identificada, no me suena el dibujo. Tras una buena aventura de mazmorra, tienes las bolsas repletas de botín sin identificar. Lleva un mazo aleatorio a la batalla e identifica esos objetos. O sea que elegís héroe y a pelear. Voy a coger el Demon Hunter, que es el que no tengo subido, ¿no? Voy a coger el Demon Hunter, pero antes de eso, quiero ver pelea no identificada. No me suena. Dame un segundo rapidísimo que miro a ver si es pelea nueva o es pelea repetida, ¿vale? Me he dicho pelea no identificada. No me suena nada. Pelea no identificada. Es repetida, señores. De febrero de 2018. Y jugué con brujo. Perfecto. Pues ahora ya juego con Demon Hunter y ya está. O sea, es una pelea repetida por primera vez. No lo sabía que se había repetido esta pelea de taberna. De hecho, no me sonaba el dibujo. Pero bueno, si es repetida, es repetida. Vale, pues elegimos Demon Hunter. Como es una pelea repetida, si la gano primeramente, pues quedaría aquí el vídeo. Nos decidiríamos y demás. Y vería la recompensa del sobre. Y si no la gano, luego ya pausaría el vídeo y ya os pondría directamente la partida ganadora, ¿vale? Así que lo he dicho. Vamos allá. Contra un mago. Pensa más. Vale. Son cartas de alegría de teoría. Roba el arma de tu oponente. Esta carta de momento no la voy a tener. ¿Esto es una carta de guerrero? Robo de vida e investir. Me puede servir. Vamos a guardar. Por tres semanas podría hacer dos de daño directamente a un esbirro. Ojo, que podríamos utilizar eso entonces. Voy a hacerle que gaste moneda. Esta carta es brutal. Tienes algo que esconder, ¿no? Uf, ojo. Puede servirme para más adelante. Puede ser muy útil. Este turno a lo mejor él no gasta nada. Utiliza el 2-2 para darme la cara y poder de héroe y ya está. Pero, por si acaso. No quiero cartas que provocar de momento. Ahora tiene que sacar de birros. Soy el maestro de la magia. No me jodas, tío. La venganza es mía. A ver qué hace él ahora. Dame una misión. Dame una misión. Me gusta. Me gusta. Dame una misión. 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 Bien. Gracias. Me viene perfecto. Esto va a ser brutal. ¿Estás en la lista? ¡Listo! Bien. Esto me gusta. De momento vamos muy bien. De momento vamos muy bien. ¡Voy montaña abajo! ¡Bien! Bien. Bien, 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 bien. Está muy bien porque ahora le he obligado a matarme el 8-3. Eso es una burrada porque al obligado a matarme el 8-3, el 5-4 se convierte en un 6-4. ¿Vale? Y aparte, cago el 10-10. Que no se lo debe esperar. Interesante. Interesante. ¡Oh! ¡Oh! Léeme, campeón. Léeme. Léeme. Me estoy impacientando. Ponte una manzana y... ¡La venganza es mía! ¿Quién es el menor de la cola? Pues nada. No hemos llegado a verlo hacia final de turno, pero si no me lo mataba y volví a curarse. Ha sido muy cortito, pero se la vi. Me ha gustado. Aunque sea pelea repetida, me ha gustado porque en su momento, lógicamente, 2018, no jugué con el Demon Hunter. Me ha gustado mucho. Vamos a ver qué nos ha dado el sobre. Por cierto, me quité ya todos los sobres de aquí de la expansión de la Academia de Sholomens. Me los conté todo el día. No sé si habéis visto el vídeo o no. Una legendaria me salió. Y he descubierto, creo que he descubierto, no sé si es verdad. Ahora lo veremos. Que las cartas repetidas me las convierte en polvo directamente. Puede ser que me equivoque, ¿vale? Ah, pues entonces el otro día no me salieron repetidas. Yo pensaba que sí. Al desencantar cartas o grandes, lo vemos. ¿Vale? Pues nada. Pelea de taberna 273. Pelea no identificada. Repetida desde febrero de 2018, creo que es. Por primera vez. Espero que os haya gustado. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos de mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cositas. Un saludo y hasta luego. Adiós.